Como dice, ¿verdad? Es una cargaridad Es una cargaridad ¡Vamos! 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 Si tú te vas, te dejarás con tu boca, la garganta, ¿qué no harás? Si tú te vas, te dejarás con las desilusiones, en tu visita. Si tú te vas, te dejarás con tu boca, la garganta, ¿qué no harás? Si tú te vas, te dejarás con tu boca, la garganta, ¿qué no harás? Si tú te vas, te dejarás con tu boca, la garganta, ¿qué no harás? Si tú te vas, te dejarás con tu boca, la garganta, ¿qué no harás? Si tú te vas, te dejarás con tu boca, la garganta, ¿qué no harás? Si tú te vas, te dejarás con tu boca, la garganta, ¿qué no harás? Si tú te vas, te dejarás con tu boca, la garganta, ¿qué no harás? ¡Gracias!